La familia crece y vive muy feliz 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 Es Lautaro es Lautaro Es Lautaro como una saludable Es Lautaro como una saludable La familia crece y vive muy feliz La familia crece y vive muy feliz Es Lautaro como una saludable Con su gente sencilla y muy amable Como una saludable, como una saludable Y a cada gente como una saludable El tema fértil de mi país La familia crece y vive muy feliz El tema fértil de mi país La familia crece y vive muy feliz